Cuba Información Vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando de que ha concluido el octavo coloquio internacional por la liberación de los cinco héroes en la ciudad de Holguín, es un coloquio que se celebra todos los años. Así que vamos a hablar. Sí, organizado por el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, esa organización, esa institución de Cuba, que es la contraparte del movimiento de solidaridad con Cuba a nivel internacional y de todos esos centenares de comités por la libertad de estas cinco personas injustamente encarceladas en Estados Unidos. Desde hace ya... Va a ser 15 años el próximo año. 333 personas, delegados, delegadas, de 44 estados del mundo visitaron Holguín. Verdaderamente un récord de participación. Un encuentro en el que hemos estado participando en varias ocasiones. Este año también, no nosotros personalmente, sino otras personas en nombre de Cuba Información, que nos han enviado sus reportes, que nos están preparando también vídeos de entrevistas a diversos participantes, etc. Realmente, bueno, pues un momento de cargar pilas para esta lucha internacional por los cinco. Hay que dar algunos datos que a mí me estremecen un poco, ¿no?, de la situación carcelaria de estas personas. Fernando, se encuentra alojado en una celda con otros diez reclusos, sin lugar siquiera para guardar sus pertenencias, libros y correspondencia. Va a salir en libertad en febrero del año 2014. Es la persona, digamos, que mejor lo tiene, si podemos hablar en estos términos, aparte de René, que se encuentra en libertad vigilada durante tres años en el estado de la Florida, realmente escondido, porque la Florida es la cueva de los terroristas contra Cuba y, por lo tanto, puede ser sujeto de un atentado. Es el caso de Antonio, que saldría en libertad, si no se hace nada, en septiembre del año 2017. Pero Ramón Lavañino, por ejemplo, saldría en el año 2024. Y Gerardo, que tiene dos cadenas perpetuas más 15 años, pues no va a salir nunca, si realmente el presidente Barack Obama no hace algo para realmente enmendar una situación de injusticia judicial absoluta. Y se anunciaba en este encuentro una cosa interesante, y es que en el año 2014 se va a celebrar el tercer encuentro mundial de solidaridad con Cuba, organizado también por el ICAP, que nos iremos preparando para poder asistir ahí en La Habana a un encuentro mundial de todas las organizaciones de la solidaridad. Así que, bueno, es interesante hablar de cómo se mueve la gente en el mundo en favor de los cinco. Sí. Buenas noches a todos los oyentes, de nuevo. Yo quería empezar mi intervención diciendo que hoy es un día, coincide, o que hoy es día cinco, y todos los meses realizamos un acto de solidaridad con los cinco. Estos hombres que fueron detenidos de una manera tan injusta, que posterior a ello estuvieron 17 meses aislados en celdas individuales, donde no podían comunicar ni con sus abogados ni con sus familiares. ¿Alguien se podría imaginar que son 17 meses metidos en un agujero sin tener comunicación con nadie? Yo, me llama mucho la atención la fortaleza psicológica que han tenido que tener esos hombres para aguantar todo el tema, ¿no? Luego, por otra parte, decir, una vez más repetir que estos hombres, el único delito que han cometido o que se les podría acusar es haber entrado en Estados Unidos indocumentados o a espaldas del gobierno norteamericano. Por lo demás, lo que hicieron fue intentar atajar todos los atentados que había en Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba, desde los atentados de la cubre, ha habido otros muchos más, que hay alrededor de 4.000 muertos y decenas de heridos, que nadie sabía por dónde venían los tiros, y estos hombres fueron valientes y se integraron dentro de las organizaciones mafiosas de Miami, donde se planeaban los atentados. Y cuando ya tenían un montón de información sobre quiénes eran los que planeaban y cómo y con qué medios, pues lo único que hicieron fue entregarles esa información al gobierno cubano, que a su vez les entregó la información al FBI para que actuaran en consecuencia. Y en vez de detener a los verdaderos terroristas, pues van y detienen a estos hombres. De una manera... Bueno, yo recuerdo que lo contaba Olga Salanueva, cuando vino aquí a nuestro pequeño rincón, a Euskadi, contaba con una calma pasmosa, cómo vinieron, cómo lo detuvieron, cómo asustaron incluso a las niñas, porque entonces esta mujer... Estaba con él. Estaba con él en Estados Unidos. Y a mí me causó una impresión esa señora, vamos, yo no sé si sabría tener la calma que tiene esa mujer después de todo lo que han pasado y cómo han estado. Y luego hay que hacer, o sea, subrayar otra cuestión. Es la tozudez del gobierno norteamericano de no concederle visas a las esposas de Gerardo y de René para que pudieran visitar a sus esposos. Eso no tiene, vamos, ni comprensión ninguna. Eso en cualquier convención internacional sería, yo qué sé, algo aberrante. Sí, realmente Adriana tiene su esposo condenado a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos y a ella se le prohíbe viajar a Estados Unidos por parte del gobierno norteamericano. Es decir, se le condena a no poder siquiera dar la mano a su marido. Bueno, hay que mencionar también otra parte del asunto, otra parte o de este conflicto entre Cuba y Estados Unidos que es, por ejemplo, el caso de Alan Gross. Alan Gross, una persona, un contratista, hay que decir un agente, un agente indirecto del gobierno de Estados Unidos, un contratista de la DAI, de una empresa norteamericana que trabajaba para la USAID, es decir, para la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que fue detenido en Cuba en el año 2009, condenado a 15 años en el 2011 por implementar un programa, digamos, de reparto de una serie de equipos de telecomunicaciones en Cuba a la llamada disidencia cubana, es decir, para desarrollar uno de los programas del gobierno de Estados Unidos de injerencia en los asuntos y en la desestabilización de Cuba. En los últimos tiempos existe indudablemente, bueno, pues una voluntad de poder llegar a un acuerdo en estos dos asuntos. Digo porque a veces no se menciona, pero las cosas son así. Una persona que está condenada en Cuba, el gobierno de Estados Unidos, podría llegar perfectamente a un acuerdo con el tema de los cinco y este asunto realmente tener un final feliz para todos. Recordar que Alan Gross, a pesar de lo que han dicho las campañas internacionales y a pesar de lo que han dicho los medios de prensa, no tiene problemas, digamos, graves de salud. Se estaba diciendo que tenía un cáncer, que estaba pasando un... bueno, que realmente no le estaban alimentando bien en Cuba, etc. Ha pasado una serie de análisis médicos y realmente se le hizo una biopsia, no tiene el cáncer que se decía. Es una persona que, bueno, que incluso hace ejercicios físicos, él mismo lo ha dicho. Incluso ha tenido varias visitas de rabinos, él es judío, que han atestiguado que realmente su estado de salud es bueno. Es decir, hay que también desmentir otra serie de mentiras que se dicen sobre este asunto. Indudablemente la familia de él, en buena lógica, trata también de explotar este asunto, de la debilidad física de Alan Gross. Pero lo cierto es que podemos esperar o que esperamos que en esta nueva administración de Barack Obama, ahora ya libre durante unos años de la presión de la ultraderecha en Miami, etc., libre, bueno, entre comillas, pues se puede esperar un acuerdo que posibilite que estas cinco personas regresen a Cuba con sus familias, que se haga una verdadera fiesta en Cuba y en todo el mundo por ellos, y que esta persona, Alan Gross, retorne también a Estados Unidos. Hay una iniciativa para alcanzar 25.000 firmas de petición de un acuerdo, precisamente en ese sentido, al gobierno de Estados Unidos, a través de Cuba Información, se pueden pinchar y entrar en esta petición a la Casa Blanca, porque si se llega a las 25.000 firmas, el gobierno de Estados Unidos está obligado, por lo menos, a responder. Sí, hay una cosa también que yo quería apuntar, ¿no? Hablando de este tema con personas normales en la calle, se puede comprobar cómo los medios de comunicación han hecho una tabla oculta de todo este tema, de tal manera que le hablas a la gente del tema de los cinco, y mucha gente dice, los cinco, ¿y quiénes son esos cinco? Incluso gente, que se podría decir, aunque sea para medios pequeños, que están metidos en el mundo de la información, y dices, no entiendo por qué unas personas que deben de estar informadas ni siquiera tienen conocimiento de esto. Y hay otra cosa que yo quiero darle ahí como una puntilla fuerte, que es el que el gobierno de Estados Unidos permita que Posada Carriles, que es una gente que lo entrenó la CIA, que es autor, digamos, intelectual del atentado de cubana de aviación, que incluso hizo unas declaraciones diciendo que no se sentía apesadumbrado por los atentados, que reconocía que había participado incluso en cosas de este tipo y esté tan contento allí en Miami y no lo detengan y detengan a personas como estos.